¡Duelo por equipos! ¡Acabemos a los enemigos! ¡Hay que usarlos en pie! Pista, ojo, tacto, olfato y pistola. ¡Tenemos la trancera! ¡Necesitamos! ¡Gracias, lo necesitaba! ¡Llegan a retroceder! ¡Lanzando granadas de gas! ¡Nos podemos mover! ¡Estamos parejos! ¡Llegan a batería. ¡Toma, quiera una próxima para ti! ¡No podemos mover! ¡Estamos usando bombas asimilas! ¡Bun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alerta, bunda planeador austil! ¡Nos obligan a retroceder! ¡Vamos a la cabeza! ¡Ya, I took him out! ¡Nos estamos quedando atrás! ¡¿What?! ¡Uy! 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 ¡Está bien, André! ¡Joder, I am! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenemos la grantera! ¡Llegamos al fin! ¡Pacio de reto del enemigo en camino! ¡Bombarderos enemigos! ¡Tienen la ventaja! ¡Nueva información lista! ¡Tenemos la ventaja! ¡Tenemos la ventaja! ¡Estarás bien! ¡Va una granada! ¡Llindado! ¡Nos estamos aniquilando! ¡Tienen una granada! ¡Llindado! ¡Llindado! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta al canal! ¡Más una granada request! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.